¿Sí? Manaya Adams busca a alguien discreto. ¿Me estás diciendo que tengo que llevar todo el cargamento de alcohol a Nueva Atlántida? Eso es. Hasta la última caja. Vale, dejémonos de noyos. Esto es porque me enviamos a... ¡No, no, no! ¡Eh, espera! ¿Estabas allí cuando esos capullos de seguridad me echaron el guante? Oye, ten corazón. Tienes que ayudarme. Perderé miles de créditos con este trabajo. No es problema mío. ¿Que si soy culpable? ¡No! No. A ver, sí. Sí, en teoría estoy implicado en el contrabando de Aurora. ¿Pero quién no lo está? De lo que se trata aquí es de algo más que cargos de mierda. Gracias. Ay, Dios. Admito que me estoy poniendo de los nervios. He perdido el trabajo. He perdido mi dinero. Y si no arreglo las cosas con Yannick Legrand, perderé todo lo demás. Todo. Yannick espera... Un paquete. Un paquete no muy legal. Si se lo entregas, sabrá que le soy leal. No te preocupes. Yannick está forrado. Cuidará de ti. No, eh... Puedo. Pero eres mi última y única oportunidad. Madre mía. Seguro que todavía tienes polvo espacial en las orejas. Yannick Legrand tiene las mejores bebidas y refrigerios fuera del Astral Lounge. Y al contrario que en el Astral, tienen precios populares, no solo para ejecutivos. Y es el fabricante del Blend. Así que es el que manda. Y de una forma violenta. Seguridad ni se fijará en ti. Todo irá bien. Por favor, entrega el paquete y listo, ¿vale? Mi caja está en el bloque 2, en menguante. Mi código de autenticación es Alpha 3 Kilo 4. Dáselo a la gerente y te dejará pasar. El paquete está ahí, con todo lo que se supone que tiene que tener. Llévaselo a Yannick y con suerte esta pesadilla habrá terminado. No te metas en líos. No quiero tener que informar. En el sector privado, ahí está el dinero. Tengo cubículos de sueño para alquilar. Cubículos de sueño. Un hogar, aunque algo apretado. Si no andas bollante, los cubículos de sueño son el alojamiento más barato de Neon. Son económicos y tienen un olorcillo al que terminas acostumbrándote. Si buscas un cubículo de sueño, lamentablemente se venden muchísimo por lo baratos que son. Si tienes el código de autorización correcto, te dejaré pasar donde quieras. Puede que hasta añada un agradecimiento. Pareces del tipo de persona que lo valora. Lo tengo, lo tengo. Y la autenticación es correcta. Busca el C-153. Antes de que te vayas, voy a arriesgarme y a suponer que tienes más liquidez que mi clientela habitual. Tengo algunas cajas sin dueño que van a ir a la basura. Puede que estén llenas de chernas podridas o que contengan el bailamos original de Miguel Rafael. Solo hay un modo de averiguarlo. Genial. Te he abierto la unidad C-203. Mucha suerte. Töt 3. Töt 4. Töt 4. Töt 4. Töt 4. Töt 4. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Desde dónde va a asaltar tu padre? Desde el paradiso. Y nosotros que pensábamos que era un ermitaño infeliz en Aquila. ¿Qué pasa? ¿Crees que se arrepiente? Ay, clientela. Gástate tus créditos como quieras. O lárgase. Lo que prefieras. ¿Sí? ¿Necesitas algo? Si vienes a por Blen, me llegó una remesa nueva anoche. Bueno, significa mezcla, no tiene más. Mira, no tengo tiempo para charlas. Tengo mucho trabajo que hacer. Así que si no te importa aligerar un poco, te lo agradecería. En cuanto se corra la voz de que vuelvo a tener Blen, va a ser una estampida. Ya veo, vienes de parte de Nessar. Veo un aire familiar. Sois prácticamente gemelos. Sé que le han atracado. Así que si te has infiltrado aquí de parte de la seguridad de Neón para amenazarme, mejor te largas. Yannick, no es objetivo de nadie. Nessar no colaboraría con... A no ser que no tuviera alternativa. ¿De qué se trata? ¿En serio? Fascinante. Así que Nessar lo consiguió. Igual no da tanta pena como pensaba. ¿A quién quiero engañar? Es un renacuajo. Pero cuando las corporaciones se tragan a los peces grandes, no queda más que la borralla. Quédate con el dinero. Soy conocido en todas partes por mi generosidad. Pregunta por ahí. Sí, sí, es leal. Y la lealtad hay que recompensarla. Parece que tienes talento. Y bastante. Pero nadie te conoce. Sí. Estás ante el único e inigualable creador del blend de Yannick. Es potente. Es bueno. Y pega como un martillo neumático. El problema es cómo pega. Pero tú podrías ser la solución. Tengo en mente una nueva operación más inteligente y más limpia. Y trabajarías para mí. Es el motivo por el que Yannick es famoso. Sí, el Astran Lounge tiene la aurora, pero ese sitio es para peces gordos con sus trajes caros. El blend es para las ratas de alcantarilla y para los pescadores furtivos. Para la plebe. Es alcohol del fuerte con un toque. El toque es aurora, ¿vale? Todo el mundo lo sospecha. Y están en lo cierto. ¡Excelente! Sí. El blend necesita aurora. Y la aurora es una droga dura, totalmente ilegal fuera del Astran Lounge. Eh... ilegalísima fuera del planeta. Si los comandos te pillan con aurora en una nave, te espera mucho tiempo a la sombra. Y si el gran Benjamin Bayou averigua que la estás vendiendo en las calles, tus problemas irán a más. Pero de momento hemos sido más listos que todos. Y juntos podemos seguir haciendo montones de créditos y dejar en mal lugar al gran Bayou al mismo tiempo. Ese hombre se piensa que Neon es suya. Que es el único jugador en el tablero. Pero se cree demasiado bueno como para mirar en las coloacas en las que vive la gente real. Así que Yannick puede forjar su propio reino y joder a Bayou. ¡Ja! Muy, muy bien. Nessar ya no me sirve de nada. Es leal, sí. Pero a partir de ahora estará vigilado. Inútil. ¿Y mi otro empleado? Nessar es un genio al lado de Félix Sattler. Creo que ha llegado la hora de que Félix Sattler se tome unas vacaciones permanentes en otro planeta. O quizá caiga trágicamente en el océano. Tanto me da. Pero encárgate de él y serás de gran valor para Yannick. Ah, Félix es un desastre. Prueba demasiado de su propia mercancía, ¿entiendes? Félix ha ido a peor y está poniendo en peligro toda la operación. Lo mejor es que desaparezca. A esto se le llama delegar. Tomarás la decisión correcta, ¿no? Tal vez podamos resolver esto con delicadeza, sin derramar sangre. Veremos qué ocurre. Félix se aloja en un almacén cochambroso de menguante. Le encontrarás allí. ¿Quién es él? Frank Remy, que está alterado, porque han destrozado el suelo. En Comisario nos hemos echado... ¡Félix! ¡Félix! ¿Ahora quería persiguiar a los...? ¿Porar gente yo? ¿No? ¿Qué? ¡Ay, que rodeado! ¡El saqueo! ¡Debería morir! ¡Deberías haber entrenado! ¡Pero adaptarlo a todo el mundo! ¡No! 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 ¡Me pido sus créditos! ¡Galadán! ¿Dónde se habrán metido? ¡Día del juicio final! ¡Y volvemos a salir triunfantes! ¡Has estado increíble! ¡Has visto lo que has hecho! ¡Esos raritos del sindicato Seoka no tenían nada que hacer! ¡Yannick ha intervenido! ¡Ese capullo ha rescatado a su chico! ¡Dile que no lo olvidaré! ¡Somos uña y carne! ¡Y yo que narices he! ¡Pero van a lamentar haberse metido con Yannick! ¡Ya lo creo! ¿Te he oído bien? ¿Fuera del planeta? ¿Que coja y me vaya? No, no, no puede ser. A ver, Yannick no tiene nada que hacer sin mí. ¡Tenemos grandes planes! ¿Sabes qué? ¡Que le den a Yannick! ¡Espero que el sindicato le eche el guante a ese malnacido y le ejecute! ¡Y que te den a ti también! ¡Oh, es un honor conocerte! ¡Y muchas gracias por salvarme de mi propia vida! ¿Esperas que me limite a... Después de... Todo lo que he hecho para... Muy bien, joder. Me voy. Dile a Yannick que le echaré de menos. ¡O igual no! ¡Oh, igual no! ¡Maldita sea! ¡Me iré! Pero tengo que encargarme de un par de cosas antes. ¡Maldita sea! 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 Todo lo que ha oído es cierto. Legrance es el único lugar de teón. ¡Hey! ¡Buenas! ¿Ya te has encargado de Félix? Seguro que fue todo un placer. ¡Mierda! ¡Mierda! No, no lo sé. Pero lo averiguaré. No de buena gana. No tenía muchas opciones. No tiene nada que ver... contigo. Obtienes resultados. Como yo. Pero no te vayas a parecer mucho a mí, ¿eh? Así que nada. Nuevo plan de negocios. Yo soy el jefe y tú eres mi hábil secuaz con buena remuneración. Nos estamos quedando sin Blen. Pronto tendremos clientes enfadados y eso no es bueno para el negocio. Lo que necesitamos es a Aurora. Y solo hay un sitio donde conseguirla. Xenophress Fiserys. Nessar trabajaba allí y tiene un contacto secreto. Secreto hasta para mí. Un buen amigo que le suministraba a Aurora. Él decía que quería protegerle, que era más seguro si nadie sabía nada. Da igual que le presionara. No soltaba prenda. Era frustrante. Quizá. Pero ya da igual. Así que va siendo hora de que seas un miembro productivo de la sociedad y trabajes en Xenophress. Y aquí tienes unas excelentes credenciales. Totalmente legales. Y tu nuevo nombre es... Riley Cheniszewski. Encantado de conocerte. Así que solicitas un puesto allí en producción. ¿Sabes cómo hacer, AMP? ¿No? La receta es simple. Se supone que los candidatos saben química básica. El AMP son... esteroides, básicamente. Es muy fuerte, muy potente. Ilegal, de momento. Nessar decía que una de las preguntas de la entrevista era sobre esta droga. Claro que sí. Para ti, solo tengo lo mejor. Bueno, y si no es lo mejor, poco le queda, que para algo somos socios. Usa el puesto de investigación de allí para analizar esto. Seguro que sabrás cómo seguir a partir de ahí. Ponte tu mejor traje, Riley, y da una buena impresión. El contacto de Nessar debe de estar buscando a alguien como tú. Encuéntrale. Así conseguiremos más aurora y los beneficios fluirán. Tío, te juro que el blend es lo mejor. Vamos, soy una tumba y no diré nada. ¿Cuáles son los ingredientes secretos? Me alegra que te guste, pero no pienso decirte cómo se elabora. No sería un secreto si voy por ahí diciéndoselo a la gente. Ah, venga, que tampoco es para tanto, ¿no? Dímelo y ya está. Me estás cansando. Los ingredientes seguirán siendo secretos. Y ya está. Déjame en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!